hola qué tal amigos y amigas de aries les habla su amiga isabel ridos pero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada para solteros y para solteras en la que vamos a analizar qué es lo que viene para los solteros y las solteras con las cartas españolas tu destino amoroso con lenormand salud dinero y amor y las características de la persona que viene a tu vida con el tarot arcano y los mensajes angelicales con las respuestas de los ángeles y el viajero sagrado y obviamente los mensajes de sabiduría es que vamos a comenzar con muchísimas ganas y vamos a comenzar la tirada con las mujeres del signo de aries y antes de comenzar quisiera sacar las iniciales de la persona personas que están pensando en de la letra o la letra es indeterminada la letra l y la letra r alguien con las iniciales está pensando en mí en este momento bien voy a comenzar la tirada con las mujeres solteras de aries e inmediatamente después la tirada de los caballeros y al final el de norman que es tanto para hombres como para mujeres así que no se lo pierdan y la tirada final vamos a utilizar el oráculo del tarot bien bien se da la carta del rey de oros el 6 de bastos y el 4 de oros estamos hablando que una persona con la cual tuviste un problema en el pasado que tiene que ver con la parte laboral puede haber sido un jefe un jefe de área o un director general o alguien importante en una empresa con la cual trabajaste me dice que viene de regreso a tu vida y que muy pronto vas a tener pues noticias de esta persona pareciera como que viene alguna aclaración a pedirte perdón por las situaciones que esta persona cometió y pareciera como que sus razones tienen que ver con que se enamoró de ti obviamente no hay justificación para actuar mal con esta persona a pesar de esa declaración que te va a tomar por sorpresa la carta del caballo de copas el 5 de espadas el 7 de copas y el 4 de bastos hay un amor secreto hay alguien que está pensando en ti alguien que quisiera pues compartir su amor contigo hacerte una declaración amorosa pero a pesar de que ha querido hacerlo hay problemas que ha tenido que resolver algo que ha ocurrido dos veces en su vida y que se le ha dificultado mucho tiene que ver con algo de luto algo trágico sufrió en su vida sin embargo en cuanto pasa esa época de luto va a intentar llegar a ti hacerte esta declaración amorosa y quizás una declaración mucho más formal algo que no te estabas esperando por acá la carta de el caballo perdón el rey de bastos espadas perdón el 3 de oros el 3 de bastos y el 6 de oros para aquellas personas que están buscando trabajo me dicen que esta semana van a recibir una propuesta económica muy superior a la que estaban esperando de la parte de un dueño de una empresa y no es un dueño cualquiera es un dueño de una empresa más o menos mediana o grande que se va a fijar en ti y en tus habilidades y viene un crecimiento importante y sustancial gracias al apoyo de esta persona así que si estás buscando trabajo es momento de aplicar a las vacantes y de acudir a todas las entrevistas porque una persona muy importante se va a fijar en ti así que nada de cansancios nada de pereza nada es la que sirve sin que vaya si no me van a contratar no ánimo ser positivo o ser positivo porque viene algo muy bueno y muy interesante bien vamos con la tirada de los hombres del signo de aries vamos a ver qué viene para mis áreas bien para mis áreas de la carta de la sota de copas la sota de bastos el 2 de espadas y el 5 de espadas bien aquí me está indicando que hay dos personas que de alguna manera están enamoradas de ti que te van a dar una sorpresa quizás quieren reingresar a tu vida son personas que ya conoces una de ellas era tu mejor amiga y otra tu ex novia o tu ex pareja la carta de 5 de espadas nos dice que una de estas dos personas va a reclamarte algo que tiene que ver con el pasado algo en lo cual no actuaste muy bien antes de sentirte desorientado o sentirte ofendido escúchale porque es algo que tienes que aprender y que pues haces mucho un error que utilizas mucho que haces mucho y no te das cuenta que ya eres a las demás personas así que escucha lo que esta persona que te tiene que decir aunque parezca un poquito de reclamo la carta del 7 copas el rey de espadas el 5 de oros y el rey de pastos vas a recibir una liquidación por parte de una empresa en la cual trabajabas vas a recibir un poquito más de lo que estabas esperando pero esta indemnización o liquidación va a tardar todavía en entregarse quizás falta unos siete días por acá viene una propuesta de trabajo importante para ti de la mano de un hombre de mediana edad de tez morena quizás morena clara que se va a interesar en ti bien para que sea la carta de las de oros el 4 de espadas el 4 de bastos y el 3 de oros tienen oportunidades buenas en la parte financiera una de esas personas se va a fijar en ti porque saben perfectamente bien que el problema que tienen en este momento tú lo puedes solucionar así que te vas a sentir muy contento y muy orgulloso de las habilidades que posees porque justamente en esta persona vas a caer como redondito para solucionar los problemas que estaban teniendo desde hace mucho tiempo y gracias a la solución o que vas a solucionar estos problemas tiene para ti una compensación muy importante y un impuesto importante gracias a estas soluciones bien vamos con el enorme tu destino amoroso que es tanto para hombres como para mujeres y la carta de las nubes el jardín la carta de las máscaras bueno aquí básicamente lo que te está diciendo es algunos problemas en el paraíso un periodo de descanso quizás después de dejar un empleo o de retirarte de un empleo te vas a sentir un poquito ofuscada o ofuscado porque no vas a saber exactamente hacia dónde ir o qué hacer debería tener un poquito de calma justamente la carta del jardín te está indicando que tienes que tomar las cosas con calmas porque podrías en el sentido de sentirte apurada o apurado tomar una decisión o una oportunidad que pareciera buena pero que en realidad no lo es es como si en este empleo entraras a trabajar en un puesto y fuera al dos por uno y eso suele mucho pasar en estas épocas de crisis de pandemia de que las empresas mienten y dicen que vas para una área y luego al final terminas encargándote de dos a veces entonces mejor tómate tu tiempo descansa el dinero que tienes velo administrando para este tiempo porque si vas por decisiones o cosas fáciles podrías caer por ahí en una trampa bien la corte la carta de los de las garzas la carta de los dados y la carta de los puentes viene un tema de felicidad importante a tu vida hay una persona que quieres muchísimo del pasado que va a retomar contacto contigo la suerte está de tu lado y puede haber un reinicio sentimental con esta persona después de haber hacer las declaraciones pertinentes para que sea la carta del niño la carta del oso y la carta de el sol bien aquí nos está indicando la llegada de un hombre bueno a tu vida es una energía sumamente masculina es una persona que va a iluminar tu vida y tu corazón quizás esta persona sea divorciada o viuda y venga con un pequeño niño y esta persona a pesar de que te sientes quizás conquistado o conquistado por ese amor del pasado va a intentar ingresar a tu corazón y obviamente va a ingresar con muchísima fuerza porque es una persona honesta leal es una persona que habla de frente que te dice las verdades y que la verdad es que te va a encantar tener una relación primero de amistad con esta persona y te vas a encariñar con el niño o la niña que tenga y después quizás muy probablemente voy a intentar conquistar tu corazón y es muy probable que tú caigas con esta energía que es tan potente y tan calurosa y te vas a dar cuenta que es una persona que sí puedes confiar en esta persona y que no te va a traicionar como amores del pasado así que aunque te sientas tentado o tentada a regresar con ese amor del pasado en un amor del presente un amor con muchísima fuerza y con muchísima candidez y es un amor que te va a sorprender y que te vas a volver a enamorar y que vas a sentir de nuevo esas maripositas en el estómago así que no tomes decisiones apresuradas porque vienen cosas a tu vida que van van a ir poquito a poquito vamos con el mensaje de los ángeles y para esto vamos a utilizar las respuestas de los ángeles 1, 2 y 3 1, 2 y 3 vamos a utilizar también el viajero sagrado 1, 2 y 3 y las hojitas de té que no podían faltar 1, 2 y 3 bueno pues aquí tenemos tres masos el mazo 1, el mazo 2 y el mazo 3 concéntrense muy bien porque van a recibir una respuesta a esa inquietud que tiene una respuesta angelical así que vamos a comenzar con el mazo 1 si es que elegiste este mazo vamos a ver tu respuesta y dicen los ángeles que necesitas esperar antes de tomar una decisión porque si lo haces ahora quizás sería precipitado y podría haber errores los ángeles dicen que reconsideres quizás no estás yendo en el camino adecuado o con la persona adecuada simplemente por sentirte solo o sola podrías tomar decisiones precipitadas y te sale la jornada de la luz de luna nos habla de que creas en la magia de que creas en ti de que creas en tus guías espirituales que te están cuidando y que están velando por ti de día y de noche pero esta te dice que más a la luz de la luna bien, te sale la carta de esta herradura que nos habla de buena suerte y de hecho te habían salido los dados lo cual nos está indicando aries que viene para ti una época de buena suerte y de cosas y de noticias importantes bien, vamos con el mazo 2 si elegiste este mazo vamos a ver qué mensaje tiene para ti los ángeles y dice que un año que tiene se va a hacer realidad de ahora en un año y me parece que es un sueño que tiene que ver con algo de a dos puede ser un amor, un trabajo, un nuevo proyecto los ángeles dice que viene para ti dos noticias es un nuevo equilibrio y que si adelante con ese proyecto que tenías en mente el viajero sagrado te sale la carta del pasaje desértico justamente esta persona pues ha caminado bastante por rumbos a veces desconocidos tiene miedo a veces de no encontrar la puerta o la salida la luz al final del túnel y este viajero después de haber viajado tanto por fin encuentra esa puerta y alcanza a ver el sol y alcanza a ver un sendero donde quizás haya agua así que nos dice Aries que a pesar de que estés en una situación difícil a pesar de que no veas esa luz al final del túnel que te sientas desesperado o desesperada nos dice que pronto va a llegar esa solución que estabas esperando y dice que la verdad está aquí a través de un plan divino que tienen tus guías espirituales para ti así que esperalo y te sale una carta muy bonita es la carta de la vela encendida y nos dice que te van a mostrar el camino a seguir así que no te sientas desesperado o desesperada que no tienes en este momento trabajo que no tienes en este momento un amor viene para ti una pronta solución bien vamos con el mazo 3 y dice los ángeles que en las próximas semanas hay un deseo en particular que se va a poder convertir en realidad y los ángeles dicen que de momento si tienes por ahí un proyecto o una idea o reconquistar un corazón dice que de momento no hay que esperar los mejores tiempos el viejero sagrado te sale la carta de la carta perdón de mirando nubes dice que puedes mirar hacia atrás es tiempo de descansar y de relajarte es tiempo de tomarte un break antes de seguir con ese camino que te has puesto o que te has propuesto te sale la carta de la mujer vieja o la mujer más ancianita y nos habla de que vas a tener una cita o una relación con una mujer mayor y esto puede ser una abuela puede ser una tía puede ser una madre alguien que cuida y vela por ti y está pensando en ti en este momento y también puede ser fallecida bien vamos con esta tirada final de salud, dinero y amor y las características de la persona que viene hacia ti vamos a sacar cuatro cartitas la carta del seis de espadas vas a dejar algo o alguien en el pasado el seis de pentáculos recibes pues recompensas ligadas al pasado tanto recibes como das la carta del mago una de las mejores cartas de este tarot y pues básicamente nos habla de que eres una persona muy inteligente con muchísimas habilidades y muchos dones que algunos de esos dones necesitas pues activarlos o reactivarlos porque quizás no te has dado cuenta de todas esas habilidades que tienes como persona el símbolo del infinito nos está hablando que manejas muy bien los cuatro elementos y que eres una persona que fácilmente resuelve problemas y que se puede contar contigo para dar consejos la carta del ocho de varas nos habla de muchas ideas de muchos sueños de algunos castillos en el aire pero alguno de esos esos bastos va a dar justamente en el clavo en el corazón de esa persona que te interesa así que vas a conquistar a alguien y las habilidades del mago te va a ayudar a seducir esa persona bien pues vamos a ver qué es lo que te dice el oráculo del tarot vamos a comenzar con esta carta del abandono con el seis de espadas en temas del amor bien, con la carta del seis de espadas te dice transición que te lleva a un estado más sano y positivo fin de un ciclo de tribulaciones cambio propuesto y pensado nuevos rumbos y posible viaje en cuestiones del amor te dice viaje de amor estar juntos y disfrutar después de haberse herido o estar distanciados la pareja cambia para ir a lugares más o menos mudanza fluir sin temores a lo que viene los que están solos se despejan de personas tóxicas es decir deciden abandonar deciden dejar a alguien que ya no les conviene bien vamos con el seis de pentáculos con el tema del trabajo bien con el seis de pentáculos te dice invita a estar pendiente de lo que te rodea ayuda en lo emocional y en lo material es una buena acción y una palabra amable que dan frutos divinos y esta carta nos habla del tema del trabajo y dice después de un momento de escasez o de desempleo llega el trabajo y sus ganancias correspondientes satisfacción en la rutina buenos ingresos un premio o un ascenso das trabajo a otros ambiente próspero y repartes dinero lo que les digo con dar y recibir bien vamos con la carta del mago y las características de la persona que viene a tu vida obviamente hablando del mago pues son características de unas personas que realmente son extraordinarias bien la carta del mago te dice conciencia de lo que vivimos sabemos y hacemos conciencia de que tenemos herramientas que fuimos adquiriendo en la vida bien y con respecto a las características de la persona que viene para ti dice es joven y laboriosa muy energética y llena de magia tiene oficios y sabiduría en manos es alguien responsable puede ser artesano inventor laboratorista alquimista esta persona puede aparecer en tu vida a través de su trabajo o del tuyo porque cualquiera de los dos puede ser el mago bien vamos con la tirada final del ocho de varas en temas de salud bien con esta carta del ocho de varas nos dice por acá comunicación con el universo en estos momentos allenas camino a través de la comprensión repentina liberación movimiento para limpiar penas y con respecto a temas de salud te dice liberas temores y fobias y secretos que generan una limpieza kármica y eso alivia el alma y el cuerpo acomodas músculos adoloridos desinflamación la garganta y los pulmones se normalizan se normalizan y caminar rápido para favorecer la circulación así que son muy buen mensaje para mis amigos y amigas del signo de aries vamos con este mensaje que ya habíamos leído creo uno pero estamos vamos a leer otro más y el mensaje dice escucho amor dice escucho con amor los mensajes de mi de mi cuerpo y es que hay que estar a pendiente de los mensajes que envía en tu cuerpo esos dolores de cabeza esos dolores de las articulaciones siempre tienen que decirte algo que puede referirse a algún tipo de enfermedad o más aún algo psicosomático la necesidad de algo o la necesidad de alguien algo que necesitas llenar en tu cuerpo en tu mente o en tu corazón dice mi cuerpo como todos los demás es un espejo de mis pensamientos y creencias todas mis células responden a cada uno de mis pensamientos y a cada a cada palabra que pronuncio bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden de suscribirse a mi canal darle la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y sobre todo si puedes compartir este vídeo te lo agradecería muchísimo hasta pronto